y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo directo del canal y no esto no es un directo a primera vez de dragon sun en mucho tiempo que voy a grabar el capítulo vale ya os he comentado en alguno de los directos que prefería hacer capítulos digamos más corto vale o sea capítulo de unos 20 minutos más o menos pero capítulo de 20 minutos en los que realmente sean 20 minutos que para mí o por lo menos desde mi punto de vista sean provechosos así que vamos a ver un poquito las misiones que tenemos por aquí pendientes esto lo he dejado tal cual conforme estaba en el directo vale he cortado he terminado el directo y he empezado a grabar de nuevo para que mañana tengáis vídeo de dragon sun que es un poco la idea dice las alimanias quieren escalar mi empalizada pero se van a llevar una sorpresa prepararé una mezcla venenosa y se la echaré encima provoca una erupción cutánea un crecimiento acelerado de la barba y la muerte traedme los ingredientes o sea primero te crece la barba y luego después mueren no es un poco como lo del tema este de los weasley cuando la copa de en el cálice de fuego en la copa de campeones cuando la tocaban que resulta que había un maleficio de dumbledore para que les creciera barba no sé si os acordáis de la parte esa eso no sé si en la película se llegó a ver ya no me acuerdo estoy muy seguro pero vamos lo que sí que está claro es que la mecánica digamos que es la misma a morir ahí está perfecto y bueno pues como como decían vamos a darle aquí un poquito de caña me gusta mucho como como están hechos el tema es de los toltacas porque tienen ahí como un jepeto raro lo veis pero es como que es mitad de jepeto y mitad calavera no sé es una cosa y un poco un poco extraña voy a dejarme y bueno me comentabais en el directo del tema del valor de bloqueo y tal que bueno pues básicamente básicamente yo el valor de bloqueo lo tengo lo tengo asignado simplemente por la bola que tengo pero que es que la necesito porque no tengo otra cosa o sea no aquí sí que no hay razonamiento de si otra cosa es mejor o tal no es cuestión de lo que tienes y lo que no tienes no tengo otra cosa que no sea la bola esta así que la utilizo hasta la saciedad es un poco así vale no sé qué hay aquí pero está claro que hay algo que tengo que hacer es una buena oprimos a ver si soy capaz a este y digo si soy capaz porque me han dejado un poquito despeñado solucionado madre mía si es que este juego no sea fácil vamos a ello no te sé la ironía vale esto vale o sea realmente lo que me están marcando son son los toltacas estos o sea que bueno más o menos voy matando los toltacas mientras que voy haciendo esto pues hay un éxito vamos a hacer las dos misiones al mismo tiempo así que guay es como que no son no son todos los que me lo tiran o sea va un poco uuup que me da va un poco aleatorio ya sabes como es esto no todos los guardianes estos que mato me me terminan de quítate de ahí anda que te van a dar y luego esto nos entra en la fruta tenemos que coger los aguijones también para el tema del veneno este urticario matanza que quiere hacer el colega este vale con eso hemos completado otra misión vale me faltan 8 nada más esto va muy bien va muy bien macho esto va súper rápido venga vamos a ver cogemos esto 3 de 10 no sé si se regenerarán regenerarán como en otros sitios me imagino o no porque como estoy en mazmorra va ya está y con esto tenemos los 8 de 8 y si vamos a venir para acá vamos a coger por aquí yo esto solamente necesito 6 más o sea 2, 3, 4, 5 y alguno arriba y con eso lo tengo todo ah mierda me pillo vale perfecto aquí está otro de estos de polen 5 de 10 vamos a completar muy facilito esto es lo que os digo que tengo un espíritu de de warrior macho interno es que me gusta ponerme en primera fila parece que que me pone cachondo ponerme en primera fila que me den de leches no sé un poquito inútil por mi parte os he hecho ya de paso 6 de 10 hasta nookie me acabo de saltar un pull pero así laica pro que bueno me interesa me interesa bastante más ir completando las misiones que no que no tampoco tanto mob y tanta historia porque ya sabes que poquito a poco cada vez me han ido dando menos los mobs y no es que me vuelvan especialmente locos los combates estos por light aquí de uno contra uno sin camisa no me vuelven loco por ahí van cayendo lo bueno que tiene es que le meten al guardián macho y el guardián y si muta es una maravilla prácticamente hasta que se va está ahí todo lo loco vamos a coger por aquí todas las cositas que me han tirado ay mierda todavía me quedan de los orbas etnos y me he saltado antes uno lo podía haber hecho ay bueno no pasa nada ya lo sabemos así que ahora iremos a completar cer ba tanero vale 8 de 10 joder todavía me quedan un huevo vale yo creo que casi que voy a echar los de arriba voy a ir a ver a la chica esta por si acaso me encarga alguna otra misión de estas guarreras de ve y mata que parece que es el 100% de estas así que habéis encontrado el escondrijo en el que oculte el fruto artaya pero los toltacas le han echado una maldición criaturas esangües seguro que quieren acabar con la protección que confiere el artefacto debemos recuperar el fruto de minion vale podemos construir un disyuntor de hechizo disyuntor ay me ahogo para disipar la magia que afecta al fruto de artaya tomate este brazalete que lleva la bendición de artaya y vinculadlo con la sangre o el veneno de criaturas poderosas así como un cazamagia de los toltacas debemos recuperar el fruto vale vale bueno pues parece que tenemos que coger uno de cada creo fácil entre comillas no se lo mismo ahora tiene un drop de estos altisimos de los de aburrete y murete de asco que puede ser no me extrañaría en absoluto de hecho madre mía ese lo he tirado ahí en plan como si fuera el dioni eh tobisco hacia donde no era venga a ver otro por aquí nueve diez la primera vez que los oigo el ruidito ese que hacen ahí como como si suelan un poquito más ¿no? venga y perfecto vale vamos a coger este fruto de aquí y con esto tenemos el diez de diez vale vamos a ver que es lo que necesitamos para esto vale pues uno va a ser aquí vale madre mía madre mía si es que cuando me pongo a matar no paro eh a ver por aquí viene otro otro por ahí queda alguno más eh aquí viene vale ya veis que el drop de esto en concreto está altísimo para no perder nuestra costumbre nuestra fea costumbre objeto por qué los harán tan complicados más se han seguido alguno de los objetos no sé parece que gozan con ello o algo mira cazamagias vale perfecto vale ahora necesitamos el veneno de un no sé qué que parece que hay uno ahí abajo ¿no? sigue la ruta pues vamos para allá vamos a ver si nos dan el veneno yo creo que no me van a dar una mierda ahí que voy a tener que volver a entrar en el área esto es algo que deberían de controlar de alguna manera macho que se sepa cuándo es el último y si el último no te lo da que o sea si el anterior no te lo da que te lo dé el último o algo o sea que siempre haya un número máximo no sé si me explico o sea si si la probabilidad es de uno entre cinco por ejemplo supongamos pues que siempre haya una un número máximo o sea si hay diez mobs pues que ese sea el número máximo no sé si me explico vamos a echarnos aquí me parece que lo tonto me han dado unos cuantos boscazos vale venga orbax dame algo no me dan nada ¿no? a tope cuando se ponen a darme cosas machos que no paran ¿eh? no paran solo cuelos ahí saltando objetos así que tú eres mi objetivo vale vamos a ponerle por aquí el guardián porque por aquí me están un poquito un poquito de grimilla el colega este el caso es que fíjate los escorpiones entre comillas no me dan tanto asco como las arañas o sea las arañas me dan asco hasta hasta verlas dibujadas pero los escorpiones entre comillas eso sí un escorpión de verdad da un asco que lo flipas y respeto sobre todo respeto oh y ese cinturoncete tan majo vamos a ver vamos a ver ese cinturoncete majo que me ha caído meh oye no está muy mal lo que pasa es que pierdo valor de impacto crítico gano un poquito en vida pero bueno como mago la verdad que tener más vida tampoco si me va a dar igual me van a matar de cuatro viajes si lo que tengo que evitar es que me toquen básicamente casi pero no ay madre mía a ver si me dieron el corazoncito ese o algo o aunque fuera o por si acaso vale yo voy a intentar un poco más y si no meto un cortecito hasta que lo consiga toma venga voy a por este de aquí que está ya cerca de la casa y al lío del monte pío estoy dándole un poquito así de de lejos y así no nos toca vale lo que hemos dicho justo pichón se nos acabó esto es un cazador de carne no no es un cazador de carne necesitado necesito un cazador de carne furiosa pero yo creo que no he dejado ni de eso a ver que dice ah si que habéis traído si que habéis ido rápido con lo del veneno y el polen jeje muy bien ya me he trenzado la barba para que no se me meta en este mejunje tipo cola de pescado que son mis favoritas este tío está ya sabéis vale pues ya está ya no tiene más misiones para mí hemos terminado o no amigo deteneos a este viejo todavía le queda un deseo vale esta barba trenzada es de lo más práctico tengo un último favor que pediros la vejez vuelve frágil las zarpas pero quien quiera luchar necesita buenas garras hacedme unas nuevas créeme a este viejo todavía le queda cuerda vale bueno pues habrá que conseguir entonces las zarpitas vamos a verlo hasta donde tengo que ir yo para conseguir unas zarpas a este hombre quiero salir de ahí ese es el filtro vale vale y va vale ya está apañado continuemos pues y esto es un poco lo que os comentaba de lo del tema que me está pasando con Drakensang y es que es lineal lineal completamente osea al final el juego lo que va es de de ir matar 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 pero el problema es que luego después llega un momento en el que matar matar y matar es muy lento muy lento muy lento y en ese momento se me produce un poco de urticaria de pensar en todo lo que me queda por hacer pero bueno nada que lo vamos a hacer hay juegos que son más divertidos juegos que los son menos y este la verdad que está entrando en una dinámica un poco meh porque es lo que os digo yo que sé hay otros juegos por ejemplo lo del tema lo suelo comparar bastante vale pero lineage o o warcraft tenían más sitios y más cosas que hacer independientes pero aquí realmente bueno esto como muy similar y esto porque me han mandado aquí es algo que todavía no tiene tiene que hacer algo con este cofre vale para recoger el libro de sera vale perfecto que lo necesitará el abuelete casi seguro y a mi si si hubieras acechantes por aquí pero es que no hubiera ni acechantes de los orbacks acechantes no hay ninguno cosa más rara no tú vale vamos a matar los escoropites estos ya quedan menos eso mira cazadores de calde furioso estos son los que tenía que matar vale y serbatanero die hombre han tirado por ahí algo vamos a ver ahora mismo que ha sido esto si me sirve un taz de dardo vale perfecto y ahora que que me queda consigue cuero de orbacks acechantes vale pero es que no hay ninguno más ah mira ahí está se activó vamos a ir para allá y voy a hacer capitulitos de 20 minutos ni uno más ni uno menos 20 minutos lo que de tiempo voy a intentar que en todos los capítulos por lo menos completemos algo o hagamos algún objetivo pero van a ser capítulos de 20 minutos a fin de conseguir bueno pues hacer un poquito menos extenso o menos cansino la matanza de animales podamos mientras tanto hablar sobre alguna otra temática o alguna cosita mira esta vez me he tirado ahí a degüello pero me he tirado super bien me he tirado en todo el centraco vale y por ahí arriba nada más bueno pues me faltan que salgan unos poiquitos pequitos pequitos orbacks no hay orbacks por aquí por lo que sea parece que no les apetece salir a jugar ahí uff me han tirado aquí veneno escoropite también hacía falta veneno escoropite serios miga pensaba que ya lo tenía todo pa 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 pam pa 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 pam vamos allá vamos allá que te oigo te oigo te oigo pero no te veo es que no hay ningún orbacks macho bueno vamos a tirar un poquito de viaje y volvemos porque creo que va a ser lo más lo más rentable porque la verdad que no no veo por aquí nada de nada tío aunque perdamos aquí un tiempo valiosísimo porque me quedan dos minutos más o menos ah 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 aquí era del río ranero era río ranero si no me suena lo del río ranero tío no se que a lo mejor es simplemente el juego eh pero no se porque ahora tengo ahí en mi cabeza como que existe realmente un momento vamos a poner ahí un poquito de brecha siete ahí estamos corriendo un poquito para atrás madre mía ese teletransporte bueno que está ahí a tope no quítate ya está madre mía me veía que en cualquier momento palmaba solo por el suelo eh solo por el puñetero suelo vale y creo que este es el objeto que me falta orb asetno uy no es que me hace falta también los objetos esos que pidió la abuela os acordáis la abuela de Yulof que pidió orb asetnos que quería llevarse o no se que historias pues ahí estamos nosotros dándole lo suyo a la abuela de Yulof también y no me servís guarros que no me refiero a eso vale un objetito si yo solamente quiero un objeto de verdad si yo me conformo con que me des el objeto que me hace falta 30 segundos y... nada pues parece que no va a ser posible vamos a intentar matarlo vamos a intentar matarlo antes de acabar venga, 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 venga vamos, vamos no me molestéis ahí hay un objeto hay un objeto vamos, vamos, vamos viene que sí, viene que sí, viene que sí venga morid todos no me interesáis y... casi bueno pero por lo menos ya hemos hecho dos vale 20 minutitos lo dejo por aquí y nada bueno pues ya me vais comentando un poquito a ver que os parece este formatito así que... nos vemos adiós